Comprometido en que su administración se caracterice por ser un gobierno sensible, honesto, responsable, transparente de cero corrupción para hacerle frente a los retos actuales del contexto económico nacional y mundial, el gobernador constitucional de Michoacán presentó el Acuerdo del Ajuste en el gasto público y eficiencia en el gobierno para fortalecer la economía y las finanzas públicas del Estado. Con los recortes al gasto corriente de los servicios públicos, la reducción de personal eventual, el congelar las vacantes y el recorte a los tiempos extras se ahorrarán alrededor de 354 millones de pesos durante el presente ejercicio fiscal 2017. Ponga mucha atención, le voy a presentar tal cual el informe, la presentación, el aviso que hace el gobernador de las medidas que se estarán tomando. He girado instrucciones para reducir en 50% el número de contratos de personal eventual, lo que significa un ahorro anual superior a los 74 millones de pesos. asimismo, la instrucción para congelar todas las plazas vacantes generando un ahorro superior a los 81 millones de pesos. Reduciremos también el pago de tiempos extraordinarios del personal en un 25% del presupuesto asignado a servicios personales durante el ejercicio 2017, con lo cual se pretende obtener un ahorro de hasta 79 millones de pesos. Con sólo estas tres medidas se generarán ahorros superiores a los 230 millones de pesos que serán destinados a dar un mayor impulso a los programas sociales, a la inseguridad pública, a la seguridad pública y al fomento de la economía. Dos, extinguiremos y fusionaremos entidades y organismos públicos no prioritarios para disminuir el gasto burocrático y fortalecer la inversión en programas sustantivos. En los próximos 12 meses finiquitaremos más del 30% del sector paraestatal. Estas medidas son sin duda una decisión difícil, pero la nómina del gobierno del Estado creció de manera desproporcionada durante los últimos años y ya ha generado un gran desequilibrio entre el gasto y la inversión. Número tres, instruyo al Secretario de Finanzas y Administración para que inmediatamente se implementen medidas de optimización, eficiencia y austeridad en el gasto operativo y señalo algunas de las medidas más relevantes en este rubro. Número uno, eliminación del gasto por el uso de telefonía móvil a todo funcionario del gobierno del Estado, empezando por el gobernador y los titulares de las dependencias y coordinadores de áreas. Dos, se racionaliza y disminuye hasta en un 50% el gasto de combustible para vehículos del gobierno. Queda estrictamente prohibido el uso de vehículos oficiales los días no laborables, con excepción de aquellos en que se encuentren en comisión oficial autorizada por el titular de la dependencia o la entidad paraestatal. Siguiente, se reduce al 50% el pago de alimentación y de hospedaje para mandos medios de segundo y tercer nivel. Quedan eliminados los viáticos de hospedaje y alimentación para funcionarios de primer nivel. Siguiente, no se incrementarán los sueldos de los servidores públicos. Se mantiene la reducción de salarios, empezando por la reducción del 25% del sueldo del titular del ejecutivo estatal, es decir, del gobernador. Siguiente, venderemos todos los activos improductivos del gobierno del Estado al fin de incrementar la inversión y el gasto productivo. Siguiente, se prohíben gastos superfluos de representaciones, comidas en restaurantes, eventos no prioritarios y los regalos. Ojo con esto, es muy claro, se prohíbe entregar y recibir regalos por parte de los servidores públicos. Así mismo, reduciremos aún más el gasto destinado a comunicación social. El número cuatro, se prohíbe la asignación de escoltas a todo servidor público, solamente contarán con ello aquellas áreas o titulares que por sus responsabilidades así lo amerite. Estas medidas, en conjunto, generarán ahorros superiores a los 354 millones de pesos. Siguiente eje, fomento al consumo local. Número uno, se pone en marcha el programa más barato, sano y nutritivo, acercando al productor con el consumidor final, obteniendo productos frescos, de calidad y económicos. Este programa, que solamente opera con ciertas limitaciones ahora en la ciudad de Morelia, se ampliará en coordinación con los ayuntamientos y el gobierno federal para llegar a por lo menos nueve ciudades más y, con ello, impactaremos en la economía de más de 150 mil familias con ahorros superiores a los 15 millones de pesos semanales. Número dos, implementaremos una intensa campaña de promoción para fomentar el consumo de productos michoacanos y, con ello, fortalecer el mercado interno. Siguiente eje, empleo y desarrollo económico. Número uno, se crea el fondo de 100 millones de pesos para proyectos productivos, el cual se potenciará con los recursos del Sistema Nacional del Empleo. Para incrementar el éxito en la operación de estos proyectos, las acciones estarán estrechamente vinculadas con el ICADMI y será un incentivo para aquel michoacano o michoacana que busque capacitarse y generarse un autoempleo. La meta es muy ambiciosa, 5 mil proyectos productivos que beneficien de manera directa entre 10 mil y 15 mil personas. Esta inversión histórica equivale a la creación de los proyectos productivos generados por el programa del Sistema Nacional del Empleo en los últimos nueve años en Michoacán. Siguiente número. Crearemos, y esto es muy importante ponerle mucha atención, crearemos el programa Crédito Ágil para fomentar las actividades productivas de la micro y pequeña empresa. El programa inicia con un fondo de 200 millones de pesos para atender al menos a 2 mil empresas con el otorgamiento de créditos ágiles y oportunos para capital de trabajo de hasta 100 mil pesos a una tasa preferencial de tan solo el 1% mensual con el incentivo de que si se paga puntualmente, el financiamiento se renovará en automático. Esta misma semana podrán acceder a través del portal del Gobierno del Estado a la plataforma que les permitirá precalificar su crédito de manera rápida, sin trámites engorrosos y sin burocracia. Siguiente eje. Transporte y movilidad. Número uno, promoveremos la cultura vial y fomentaremos el uso de la bicicleta. Inventaremos en la infraestructura necesaria a fin de promover este tipo de movilidad. Instruyo hoy mismo al Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, así como al Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, para que de manera inmediata se realicen los estudios y gestiones correspondientes con todos los ayuntamientos del Estado, a fin de contar con un carril exclusivo para la bicicleta en las principales vialidades de las respectivas ciudades del Estado, tal es el caso del libramiento de Morelia, la instrucción es para que de inmediato se inicien los trabajos para generar alternativas de movilidad más económicas para la población. Dos, impulsaremos la conversión de las frotillas de taxis y colectivos a gas natural para que con esto bajemos los costos y en consecuencia los costos de operación del transporte y en consecuencia del transporte involucrando los esquemas de inversión privada. Y por último, tres, daremos incentivos fiscales en placas, tarjetas de circulación y engomados para vehículos híbridos y eléctricos.